Música Yo tengo fe que siempre brillará La luz de la esperanza no se apagará jamás ¿Qué tal buenas? ¿Así es todos los días? ¿Esperar en medio de la calle y el transporte? Sí, cuando llueve sí, es horrible Existen en Parpalá calles que definitivamente son intransitables Tanto para los rodados de cualquier porte como para los vecinos En el barrio 10 hectáreas, cada vez que llueve Se debe salir en muchas ocasiones con dos pares de calzados El tema del transporte, bueno, el recorrido que hace Cuando llueve, bueno, acá es insostenible el barro O sea, porque entramos por las calles y no se puede salir A veces para esperar el colectivo, nada Esta es la calle donde pasa el colectivo Y la calle Huellar, la avenida Huellar Que sería la principal Lamentablemente de allá, desde donde corre el puente Hasta allá, no se puede transitar Algunos vecinos se acostumbraron al abandono De la obra pública en Parpalá Otros piden ayuda Hay que llevar los chicos con doble calzado Cuando pensan en la escuela Sí, doble calzado Doble calzado porque lamentablemente Ellos tienen los zapatos para ir al colegio Y bueno, va totalmente lleno de barro Le tenés que cambiar, bueno, cuando subís al colectivo Nosotros subimos a una unidad de transporte E hicimos un pequeño recorrido ¿Todas las calles están así, señor? Sí, prácticamente sí Desde la entrada del barrio a San José, sí En el puente también, que ya no se lo puede cruzar Hay solo carril lo más que se usa ahora El que está acá al frente de la plaza de Ara San Juan Después, pero todo es por la lluvia Claro ¿Y esto arruina los vehículos también acá del transporte urbano? Sí, lo arruina bastante porque está muy poseado ahí en la entrada Está todo así como están viendo ahora Está en todas las calles así Pero aunque el camino está en mal estado La gente lo transita igual Porque es donde vive y lo necesita a pesar de todo Y ahí vemos ya a unos vecinos que están por subir Mirá donde están esperando, en medio de la calle En medio del barro Vamos a preguntarles también cómo hacen para movilizarse Nos corremos también un poco acá Bueno, ahí están subiendo los pasajeros Vamos a quitarnos del espacio ¿Qué tal, buenas? ¿Así es todos los días? ¿Esperar en medio de la calle y el transporte? Sí, cuando llueve sí, es horrible ¿Vos ve cómo está? ¿No hay cordón ni vereda? No, no tenemos nada por el momento Espero que más adelante lo haga Porque la verdad que hace falta es más para los chicos ¿Viste? En algún lugar tiene escuela y tiene que salir Más nosotros que tenemos que salir para la ciudad Porque tenemos colectivos que salen de acá Que también quedan para perpaldar Así que vos viste cómo está infernal Y mirá que nos está lloviendo como debe ser, ¿no? Cuando llueve fuerte acá no se puede ni pasar Y si no te agarrás bien también te cambias Se reforga y... Hace lo que puede chocar también Sí, es verdad Ojalá Dios incomode los sillones de aquellos Que pudiendo hacer algo, no lo hacen Esperemos que los funcionarios no se olviden Que hay niños y adultos Que viven todos los días De esta manera en Palpalá Y un bolsón O un elocuente discurso No es respuesta Si se respeta al vecino O un elocuente discurso 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 Gracias.